Hoy noto que ya no sonríes, que ya no es lo mismo Que todo ha cambiado, noto que no eres feliz Y que todos tus amigos de ti se han alejado Todos los que prometieron estar contigo no están Todos los que les diste tu ayuda hoy se van Pero ya no llores por favor, ya no sientas temor Porque aquí estoy para darte amor, para sanar tu dolor No temas porque aquí estoy para darte amor, para sanar tu dolor No temas porque yo soy tu Dios, quiero secar las lágrimas que te hizo derramar Quiero ser tu mejor amigo, uno de verdad Quiero ser aquel en el que puedas confiar Y todos tus secretos en mi puedas depositar Quiero darte una vida feliz Pruebas vendrán pero estoy junto a ti Te sigo esperando aquí Tú puedes refugiarte en mi Te amo y desde hace tiempo quiero que me aceptes Quiero darte mi amor, sabes lo tendrás siempre Estando conmigo todo será diferente Pues aquí estoy para darte amor, para sanar tu dolor No temas porque aquí estoy para darte amor, para sanar tu dolor Para sanar tu dolor Para sanar tu dolor No temas porque aquí estoy para darte amor, para sanar tu dolor No temas porque aquí estoy para darte amor, para sanar tu dolor Señor, no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo soy tu Dios.